Bienvenidos a Análisis Parálisis. Bueno, Sergio, vosotros hacía un tiempo que nos estéis en contacto con Game On y nos queréis proponer algo que podría parecer una locura, pero ahora ya ha empezado, ya se ha convertido en realidad. Sí, bueno, va a ser en breve. O sea, de hecho, es una locura y por ello necesitábamos unos valientes que hay muchos que están por aquí. La idea de hacer una Game Jam, que podemos explicar un poco qué es, si quieres. Sí, porque yo antes me he dado, he dicho que iba a hacer un videojuego. Pero no es raro abriarse, no es raro abriarse porque todo eso viene siempre del mundo de los videojuegos, es donde se empezó a hacer más esto de las Game Jam. Es cierto que últimamente se hace más juegos de mesa y básicamente es un periodo de tiempo limitado, no sé, un día, dos, un fin de semana, lo que sea, desarrollar de cero un videojuego, en este caso, cuando empezó todo esto. Y en este caso, un juego de mesa, que de hecho va a ser la primera en español solo de juegos de mesa, no ha habido ninguna... Pero escúchame, a los que estén en Facebook, a algunos de los que estén aquí dirán, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo vas a hacer en un fin de semana, en un día, un juego de mesa? Pues eso es lo que os he dicho de los valientes antes, porque eso es lo que más miedo me daba, que igual no ha participado nadie, porque es una cosa bastante loca. La verdad es que lo hicimos un poco sin pensarlo así, porque nos apetecía hacer un poco algo así, y viendo cómo vais a organizar esto, y lo bien que estaba situado, y la buena pinta que teníamos, os lo pedimos, por lo que nos hicimos mucho para hacerlo. Pero todavía nos ponemos dientes de hasta qué punto iba a interesar, al final, pues sí, tenemos cuatro equipos, tenemos ya aquí algunos en el público, algunos miembros, sí, la sumándolo a algunos más. ¿Y sobra tiempo para estar aquí en esta ya haciendo los juegos? Sí, no, porque es que la gracia está en que todavía no saben de qué tiene que ir el juego, que es otra de las cosas de la Game Jam. O sea, en una Game Jam tú no sabes de qué va el juego, de principio, normalmente son así, hasta que empieza la propia Game Jam. Porque de esa forma, claro, si no lo traes de casa y ya, pues no diré gracia, ¿no? Es un poco de truco. Entonces, ahora en un tratillo lo vamos a decir de qué va, iremos luego con nosotros para allá con ellos y empezarán a trabajar sobre ello. Tienen hoy, mañana, hasta el domingo, que es cuando se tienen que entrar a las dos, y se presentará de hecho aquí, entiendo que estés a lo mismo tú, un poco más cansado, pero estarás por aquí. Vale, venga, me lo apunto. No digo a las dos, me vengo para acá. Sí, puedes, ¿eh? Vale, se me ve un hueco. Vale, y luego... Estoy presentando el evento, también te digo. Ah, vale, pues a mí me ha pasado nada. Game on, te suena. Sí, sí, me suena. A ver. Bueno, sí. No, yo estaba haciendo bien, hay que decirlo porque, no sé si has presentado antes de efectos, pero se te ve suelta. Eh, ahora le voy a decir que sí, muchos. Vale, y va, y no ha venido otro, pero como has dicho lo de SEMUE2, hay más canal, entonces no lo he podido decir. ¿Lo de SEMUE2, que decías que te había gustado el juego? Ah, sí. ¿Es verdad? ¿Te lo has comentado? No, es para ti, es que no estoy entendiendo el juego, no lo has visto. No, el SEMUE2, sí, ya lo has comentado eso antes. Ah, SEMUE2. Se le mueve, eso, se le mueve. Se le mueve. Es que yo lo digo mal y tal, también. Es que yo lo digo mal y tal, también. No, 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 no. No, perdona, SEMUE2 es el mejor juego de consola. Y Rinkas la mejor consola. Bueno, entonces dices eso y ya tengo que venir. Y además, no puedes hacer, es una consola que no puedes emular, porque tienes que tener el mando con tu pantallita. Con la pantallita, la pintura de la misma nuestra. Es que, o sea, una maravilla. Vamos a dejar algo de videojuegos, que esto es otra cosa que se llama algo otra. Pero eso, que la idea es eso, hacer una guinilla de juegos de mesa, desarrollar el juego, haber cuatro equipos, cada uno va a hacerlo como quiera, tiene un montón de material, ahí hemos preparado unas mesas que nos habrás habilitado ahí en un espacio en un suelo. ¿Cuántos valientes son? Estaban, eran hasta 14, al final van a ser 12, creo. Guau. Porque alguno no iba a poder al final, pero son cuatro equipos. Y hay un equipo que, no sé si está por aquí, no sé si está por aquí, que es solo una persona. Y una pregunta, ¿cuántos participantes del equipo? Ahí lo tenemos, mira, ese jugador es un equipo. Hola equipo, ¿tienes nombre equipo? Sí. Pero en el momento que tenemos, esto siempre lo he querido decir, por favor, hazlo atrás. Venga, no, 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 aquí estamos. Marta, por favor. Hazlo atrás, por favor, muchas gracias. Eso es muy de mi programa. Sí. Mientras tanto voy a intentar convencer a Sergio para que nos adelante ya el tema que necesitamos, Sergio. Sí, yo lo último que quería decir es que son equipos porque la idea era, como es un juego de mesa, pues uno desarrolla, otro puede ilustrar, otro puede maquetar. Eso lo deciden como quieran. Pero él lo aceptó. La pregunta es, ¿y los equipos? Bueno, él tiene que ser conocidos a sí mismo, pero los demás se conocen previamente. Sí, sí, son equipos hechos previamente, se conocen, había opción también de juntar si no se conocían, pero todos han venido muy bien ocupados, se lo ha portado muy bien. Perfecto. Son limpios, son además educados, así que no va a haber problema. Entonces la dinámica es la que tú dices, se reparten el trabajo como es cuando la mente pueda, en ilustración y tal, y que en qué producto tienen que tener. Claro, tienen que tener que tener que tener en el juego final, como los que tenéis aquí, tan chulos, pero van a tener que tener algo que funcione por lo menos, que puedan enseñarlo y que sea algo jugable y una idea buena, hasta donde puedan. Claro, si ya incluso pueden ilustrar un poco y hacerle una apariencia chula, pues mejorado. Claro. Pero eso ya está donde puedan llegar, lo vamos a representar mucho. Espérate, creo que el equipo tiene amigos. ¿De verdad? Sí, gracias. ¿Cómo es tu nombre el equipo? ¿El nombre del equipo? AENARGÓN. 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 Suena a medicamentos, lo sé. AENARGÓN 500. ¿El tuyo? Y mi nombre es Pedro. Vale, pues un aplauso para el equipo AENARGÓN. Para todos ellos. Pedro, ¿tú también hay más a ilustrar y hacer todo? Sí, lo voy a intentar, claro. Así me gusta, es un maldito, ¿verdad? Y al final lo que son, son malditas, es lo que estaba diciendo. Pero habladas en plural, en un instante, con el domingo, en plan, hemos hecho esto, hemos pensado solo. Eso te da como una sensación profesional, que da mejor. Bueno, a ver, a ver qué era mi psiquiatra, no sé. A ver cómo están el domingo, quizás a ver cómo estamos todos el domingo. Porque ¿cuántas horas van a estar ellos? Ellos van a estar, pues a las horas que está Limón, pero luego, por supuesto, pueden seguir en casa trabajando, en el hotel o donde estén, porque no pueden cortar la creatividad, ya que has empezado, no puedes de repente decir, pues paro esta mañana. Si queréis, te damos una llave. ¿Y lo dejamos de aquí? Claro. Si me pones un colchón, un pico, un... Perfecto, pues es una idea, es una buena idea. Tienes dos sillones. Bueno, ¿es? Para el equipo, ¿cabéis? Yo, sí. Bueno, y cómo os metéis en este libro, porque vosotros sois un canal de YouTube, que por eso os conocemos, os seguimos, aprenderemos muchos sobre los juegos que todavía no nos conocemos. Y, sobre todo, lo primero, me voy un poquito más para atrás, porque esto es sobre lo que lo han preguntado mil veces, pero yo no lo sé. ¿Cómo os metéis en la historia de escribir? ¿Cómo os hacía un canal de YouTube de juegos? Pues fue un poco así como orgánico, porque empezamos con los juegos también hace unos 10 años, me metí con un cico muy pareja también a jugar, con un grupo de amigos, y pues una cosa llevó a la otra. Empezamos a jugar, nos gustó, dijimos que queremos estar algo más creativo, porque los dos siempre tenemos que estudiar cosas que tienen que ver con estas cosas, con la creatividad y demás. Y hicimos un podcast y de ahí luego el canal, y como nos gustaba y vimos que funcionaba, pues fue tirar por allá hasta el final. ¿Y que estudiabas? Sí, bueno, sí, es actriz, estudiador dramático y trabaja de actriz, y yo estudié de dirección de cine, realización de televisión, y luego un traje digital. Entonces, también estaba un poco ahí también la cosa adherente. Fíjate que normalmente, que estudia este tipo de cosas, hicimos para ponerse detrás. Ya no se irá la idea. Es decir, y la actriz es la que está detrás de las cámaras, que desde aquí le he mandado un mes enorme porque pobrecita ha sido su peor pesadilla, me iba persiguiendo un mes. No, pero ya está muy bien. Para que queríais que lo tuvieran, que queríais tenerlo todo hasta el detalle muy organizado. Pero lo habéis hecho muy bien. Y al final la actriz está detrás de la cámara y tú delante, ¿cómo que ha pasado? Pues eso, es al final del tiempo, ya tiene menos tiempo y yo a mí me he dado muchas cortes, me he ido quitando, soy una persona muy tímida. ¿Pues se te nota en que...? ¿Tú has visto los micromachines? Sí. ¿Pues se te nota en que haces como enganchar? Sí, para que se acabe, ¿no? Sí, para que se acabe, esta tortura. Me lo dicen y, de nada más despacio, pero no me cuesta. Pero sí, al final, pues, por necesidad, porque estamos con nosotros, que tenemos que hacerlo así, y a poco a poco ya tenemos más colaboradores, más gente en el canal, gente... Y a veces empezamos a hacer cosas nuevas. Sí, intentámoslo para, como si a estos ahora, estamos haciendo pues cosas como la game jam y seguir un poco explotando el hobby, moviendo el hobby, que nos gusta mucho. Y por eso también me agradezco que lo he dicho. Yo tengo un papel aquí de cosas que tenía que decir, pero creo que lo he dicho todo. Quería agradeceros, sobre todo, a Timo por haber conocido en nosotros y, sobre todo, a los valientes que vayan a participar en un curso de protos, porque la verdad es que, como digo, repito, lo que agradezco, soy muy valientes por enfrentaros a algo así. Creo que es difícil. Y veremos cómo va. Genial. Pues, bueno, lo he dicho todo y lo he dicho todo en 10 minutos. Esto es una maravilla. Pero falta algo más importante. ¿Qué falta? Pues de que va a trabajar. ¿Qué era? Ah, bueno. Es que me haces spoiler. Pero es que me haces spoiler. Es que me haces, sentadme aquí y me ha ido. Claro, no haces spoiler. Tú, déjate de llevarlo. No, 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 no. Pero le vamos a hacer alguna pregunta, ¿no? Que no sea de qué va a ir, no me sea spoiler, de qué va a ir el game jam. A ver, alguna pregunta, algún valiente. Pero la pregunta a cualquier tipo de cosa. No, no me da miedo. ¿Todo bien? Mira, por aquí hay una mano valiente. Muy bien. Pero creo que es valiente de verdad. No creo que es un típico de qué juego te gusta más. Esas cosas que ya son poco. Ah, sí, sí. Impresionar toda la audiencia, Sergio. Muy bien. Sí, sí, ya. Y yo soy un típico de Cáceres, ¿vale? De representación de una asociación. ¿Cómo se llama la asociación? Asociación Atui. 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 ¿Y qué haces? Básicamente, una asociación donde nos juntamos para jugar a juegos de mesa, rol, ocio alternativo, para aplicar un poquito de soft combat. Y, por ejemplo, ayudamos aquí en Cáceres a asociaciones como Cruz Roja y montamos pequeños financieros matemáticos. O, por ejemplo, hace poco fue el mercado medieval y en unos cuantos, unos próximos, nos metimos, desplazábamos de medievales, por la parte antigua de Cáceres, haciendo un poco los papeles, y los niños súper emocionados, porque iban con una paleta de juguetes, no sé qué, nosotros los que íbamos súper delante, pues venían, les hacíamos caballero de Cáceres, y a buscar a la obra. ¿Caballero de Cáceres? Sí. Oye, no te esperas que te fueran a preguntar tanto, ¿eh? No, pero te tengo una pregunta más, porque has abierto un tema, Sergio, muy importante, que es, soft combat, ¿eso es pegarse perro flojito? Sí y no. Vale, cuéntame más. El soft, vale, yo lo sé. Al equipo, al equipo, a lo mejor le he hecho gracia la pregunta, ¿eh? No soy tampoco yo un ilustrado del soft combat. Sí. Yo lo veo, solo lo puedo de besar. Vale. A mí también hay veces soft y hard combat, ¿eh? Sí. Bueno, básicamente, con, creo que era, por ejemplo, con un material que es blandito, y en cinta adhesiva se van haciendo en la arregla y tienen su regla. Básicamente, que lo pueden golpear en la cabeza, en las manos, nos pesta un poco para que le puntúe. Y tiene bastante gente, ha dicho, se dice, bueno, nosotros lo practicamos, porque básicamente hay un poco de deporta libre y libre, ¿vale? Y los chavales, pues, a veces, hay que tener un poquito cuidado, pues, se dice, ¿cuál entona? Y va, 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 va. Dicen, esto duele. Pues, esto duele, pero, sí, y además, la norma también hay que tener cuidado, porque si haces así más, te la carga. A poco es para... Es como un juego, creerte un Jedi, pero es un acete de años. Sí, muy bien. Pero con respeto, se lo estoy diciendo a ver. No, no, no. Es como el... Claro. Es como el Jack and the Spinn, pero no sabes. Un Jedi, un caballero... Por ejemplo, en el mercado de Eval, para hacer una apuesta, hicimos como una pequeña representación de un duelo, pero nosotros fuimos como un florete, o sea, eso tienes que saber. Y qué bonito, ha vivido por ahí. No sé si... ¿Nadie ha ido? No, nadie. Bueno, si yo me diste un poquito una ropa porque no llevaba guantes para llevarlo y, bueno, me diste un poquito. De pena, no... La pregunta, venga. La pregunta es, ya para un futuro, ¿tenéis pensado algo nuevo en el canal o...? Pero esa es pregunta típica, al final. No, típica. O algo nuevo. No me está la búsqueda de alguien que hace soft combat. Claro, yo esperaba algo más agresivo, algo... Bueno, ¿de qué quieres que hagamos? ¿Tú qué esperabas? ¿Se quejaban? Claro, algo así o... A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta de queja o protesta o reclamación? No, yo lo que quería decir es que nos propongas directamente que te gustaría. Claro, sí. Mira, a mí me preguntaría que hiciera ahí un tordeo, ¿vale? A ver, ¿qué puedes hacer con gente...? Bueno, ya tienes... Como has dicho, hagan colaboradores. Sí. Pero juntar a gente que no han estado en los juegos de mesa, básicamente, que no lo colocas, y atrevese como un mini torneo entre... Entre gente que no sabe jugar a jugar. Exactamente. Como tú sabes, hay un juego que yo creo que es aún fácilmente torneable. Increíble. A ver, la creo que tienes es también divertido, porque si no se levanta y se va... A ver, Juanjo, te voy a explicar una cosa. ¿Sabes que hay una página que se llama GameOnMadrid.com? Sí. Pues en esa página hay anunciados un montón de torneos para este fin de semana, denominados casual. Eso. Para la gente de todos los niveles y niveles de juegos como Serbwonders, de Alcamorro, etc. Entonces... Deseo concedir la mesa. Qué fácil. No, pero yo... Lo decíamos un poquito más enfocado al canal. Vale, vale. Bueno, pues te importa porque ahora yo le... Ahora lo graban. Sí, lo vamos a ver en un momento, que no tenemos tiempo, lo vamos a ver. Ahí. ¿Eh? ¿Puedo hacer un poquito de producción? Venga. Lo has hecho bastante, ¿no? Si. Mira, pero espérate. Vamos a hacer una cosa. Esto que tengo aquí. Ahí, ahí. Esa de la organización. Es mi alma secreta. A ver. Esto es para censurar. Esto es un sound machine. No, no. Esto es porque le vas a hacer la cortidilla. Ah, bueno. Tienes aquí sonidos de cómic. Pero, ¿qué te dice? Te dejamos hacer la promo si él te hace la cortidilla. Vale, por qué no me enteré. A ver. Esto es el corazón. Bueno, esto es cuando ya estás pasando de promo. Claro. Acércate lo que pasa a la cara, para que no me mate. Adelante. Vale. Quería hacer una opción que estamos montando un evento. Se llama CD Play. Creo que te lo comenté ya. No es cada año y vamos por la tercera edición. ¿Cuándo es? Pues ahora no tenemos ni fecha ni lugar. Buena promoción. Sí. Buena promoción. Hay un disparo. Yo... Ah. Es que la bomba tiene una expansiva. A ver. Todo esto es cosa burocrática de... Vale, ¿tú qué quieres pronunciar exactamente? Básicamente. Básicamente va a ser... Que en algún día... Tu asociación. Juanjo, siéntate aquí. Es lo que estás deseando. Vente aquí. Pues un aplauso. Un aplauso para... Un poco te voy a quitar por otra película. No, no. Un aplauso para Juanjo. Y te buscaríos en la página web. Eh... Sí. Pero... Es que... Es que... Todavía básicamente... Vale. ¿Facebook? Sí. ¿Cuál es tu Facebook? Atwin Cáceres. Es que espérate. Porque se va corriendo Sergio ya. Perdón. Pues... Atwin Cáceres. Vale. Pues ir a Atwin Cáceres. Si miro para ir con la cámara decime. Es que no me veo. A ver. Sí. Atwin Cáceres ir a Facebook que en algún momento prometen hacer un... No. Lo vamos a hacer. Lo van a hacer. Lo van a conseguir. Básicamente. Hay huevos también para... 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 Gente que quiera... Hay huevos para gente que quiera hacer cosas. Sí, sí. Un aplauso para Juanjo. Y perdón por... Y quitarle el ciclo. Vale. Por ahí hay otra pregunta. Os estáis saludando. Es buena. Sí, es buena. Mira, justo detrás... Se lo ponéis. Al resto de tiempo a los números. Pronto. Vale. Hola. Buenas. Antes de que presentases. Sí. Me llamo José. Vengo de Alcante. Y bueno. Primero enhorabuena porque la verdad que sigo hace un tiempo en tu canal. Muchas gracias. Mucho. Y bueno. Quería preguntarte. En caso de esta game jam que estuvieses en un equipo. ¿Qué harías que te gustaría ocuparte? Buena pregunta. O si... Por no ser si te has planteado así algún juego, qué parte te gustaría ocuparte. Pero vamos, en concreto si estuvieses en un grupo de estos del... Vale. Vale. Me gusta la pregunta. ¿Esto te parece bien? ¿Esto te parece bien? Esta está muy bien. Vamos a hablarla solamente. A ver, Sergio. Sí, pues... Me gustaría... No, no. Vamos a hablar solamente. Ah, vamos a hablar solamente. Claro. Pues igual a ver esta. Bueno. Es que me ha dejado un poco así porque no tengo que preparar la respuesta. No tengo una expresión para eso. Te la cuento. Sí. Hay... Bueno, David Roncano me molesta. Sí, pero... Utiliza la expresión muñeco. Ah, ¿te quedas muñeco? Sí. No. Yo he decidido castellanizarlo. Yo me quedo muñeco. Ah, directamente. Directamente. Vale. Veo que te he explotado. ¿Estás buscando un muñeco? ¿Estás buscando un muñeco? Ah, sí. Claro. Vale. Toma. Me engancha, ¿eh? Pues... Sí, sí. La verdad es que sí. Pues... Sobre todo si es bajo bajo. La... Pero la pregunta 6 quieres contestar. Sí, sí, sí. Vale. Pues a ver, a mí me gustaría la parte de lo que es que hacen todo y luego te lo dan y dices sí o no. Pero eso es pues la parte gana. No. Fuera de bromas, yo no creo que sea... No me he enfrentado a algo así. Me gustaría porque una de las ideas de hacer esto es porque yo creo que hacer algo contra el reloj, con un tiempo límite es como mejor al final funcionas, ¿no? Como te sale de la creatividad y como haces todo al final. Yo creo que no me funciono bien así. Entonces, a mí me gustaría estar en todo lo que no tenga que ver con usar un compás, una tijera, cortar, cortarme o hacer líneas fatal porque todo lo que tiene que ver con manualidades se me da muy mal. Me gustaría la parte más creativa de pensar mecánicas pero luego, por ejemplo, la parte matemática también se la dejaría otro. O sea, casi no haría nada que ver. Vale, bien. Es decir, el consejo es, escaqueate del trabajo. Sería un poco eso. Pero buena pregunta. Tú eres de los que se mueven mucho en plan, haces todo, haces todo otro. ¿Eso es el rollo? ¿Eso es el rollo? ¿Eso es el que estudiaste dirección? Sí, a mí me gusta, pero me gusta el trabajo con los actores sobre todo. Pero puedo ser un poco malo. Ya se lo preguntarás nada. Pero no sé. A veces. A veces. Por eso no participáis, sino que organizáis. Solo organizáis. Eso, solo organizáis. Porque nadie lo había hecho antes y no me hubiera apuntado al carácter. Claro. Mira, antes hablaba de un juego que ha dicho muchas cosas, también, de propuestas para el canal. Yo ayer subía la primera foto a Instagram del evento y decía, prepárate Willy Vuitton. Sí. Ahí te lo dejo. ¿Para cuándo lo vas a ir aquí en España? Pues... Seis muchos de los youtubers. Sí, pero al final es que todo vaya creciendo y está creciendo. O sea, que haber hecho este evento tan grande y tan chulo y con una inversión tan grande de dinero, de ilusión también, pues hace que siga creciendo. Que haya una nueva gente y que pueda llegarse a hacer algo así. Porque al final es que todos tenemos que crecer. Lo vais notando como... Sí, sí. Es solamente número de seguidores, pero como tal. Tendrán como bienestar algo más conocido. Sí, porque todos tenemos canales y tal. Estamos también dotando con la gente y lo ves. Y ya se los... Yo creo que lo que más se nota es en nuestros propios amigos, compañeros. Gente lejana del mundillo, como te terminan comentando que han llegado a un juego de mesa o que un amigo juega también a juegos de mesa. O que yo se lo enseño a un amigo y voy a dar ese amigo a otro. Eso es donde más yo lo noto. Más que para visitas y todo esto. Claro. Que también hay una recompensa así, ¿no? Sí, sí. Que hacéis una labor de divulgación, de difusión. Que vosotros... Tú nos agradeces la organización. Nosotros os agradecemos el apoyo, la difusión. Porque, hombre, hay youtubers a los que sigues, ¿no? Vale. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel y me llamo de aquí a Madrid. Sí, uno de los que nos presentamos. Depende si... Por lo mejor no te gusta la pregunta. Tengo dos preguntas. Vale. Una para ti, que es donde has comprado el cacharrito ese verde. No lo dice a Sergio porque en los directos creo que le puede dar bien a todos. Vale. Y la otra es directa para Sergio. ¿Qué haces para tener ese pedazo? Vale. A ver, que tienes que elegir. Segundo preguntador, lo tienes delante. Ahí. Ahí estamos. Buenas. Buenas. ¿Qué tal estamos? Que además está haciendo una gran labor, que se está grabando también pasas cosas. Eh... Yoyo Metal. Yoyo Metal. Ah, yoyo Metal. Que lo ha dicho un poco nervioso. Oye. Lo ha dicho un poco nervioso, no sonaba buenas. En este mundillo, dejate que te digas. A ver, yo te quedé mal, yoyo Metal. Vale, la pregunta es un poquito ahí regresada, ¿vale? A ver, teniendo en cuenta el aumento masivo que está teniendo y está ganando el juego de mesa. Ah. Sí. ¿Tienes miedo, como persona así, a ti personalmente, a que la comunidad vaya intoxicándose o se masifique, como ha podido pasar recientemente con, por ejemplo, el anime, por poner un ejemplo? Que, antiguamente, si era un poquito de tres o cuatro, se ha masificado. Que se ha masificado. Que se ha masificado. Por ejemplo, les podría decir. Vale, vamos a dejarlo en un momento. Yoyo. Yoyo Metal. Yoyo Metal. Yoyo Metal. ¿Por qué no empezamos? Vale, pero el pelo lo he dicho, esto no va a pasar. Pero no tienes que hacer ranking, tienes que valorarla. Eh, la de sí, me gusta más. Yoyo. Yoyo Metal. Yoyo Metal. Yoyo Metal, es que cada uno. Yoyo Metal, he cambiado... Yoyo Metal. Yoyo Metal. Yoyo Metal. El pelo es normal que tenga en la casa, tengo suerte porque como digo, por parte de mi familia hay mucho carácter también. Vale, le contesto yo también. Entonces primero ya nos centramos en la pregunta importante. Esto lo creé en un game ya musical que se hizo. Entonces si quieres, pagamos la patente y tal. Yo, yo, digo, tú. Vale, y lo de masificar, si se crea una comunidad tóxica porque a la vez ha crecido tanto el juego como es el modelo de los videojuegos, pues yo encantado que pase, sinceramente. No sé, yo lo voy a rechar, yo lo veo natural, al final veo rara natural. Tiene un poco caso con nuestra cultura, nuestra forma de ser, la red social y todo esto. Igual es verdad que, por una parte buena, masificarse siempre al final puede hacer que salga también troques, por así decirlo. Hay gente que es más negativo, que ve todo negativo, que es quizá de todo, pero si a la vez se está viniendo, se está creciendo la industria, pues no lo veo mal. De hecho creo que es algo que le va a pasar. Tiene que pasar. Además, puedes seguir volando, como hemos hecho con los videojuegos, porque como tú ya estabas de antes, pues puedes decir, yo estuve cuando se dio por primera vez el fallout. Yo estuve en el primer edimón e hice, y me cambiaron el nombre por primera vez, porque ya luego la presentadora se equivoco más. Entonces, cuando ya sea esto super mainstream, has hecho historia, tío. ¿Te hemos contestado? Sí. Vale. ¿Alguna pregunta más? Por ahí la pregunta. Y Nancy tiene una pregunta. Nada es igual si le damos el micro, tampoco pasa nada. Es burro. Ah, vale, pues me sonaba. ¿Qué tal estábamos? Bueno, bien, bien. Oye, fue una pregunta. Tú empezaste como podcast. Sí. Yo me convidí mucho. Luego, bueno, después quedé claramente ya al tema de YouTube, al tema del vídeo. ¿Por qué crees tú que aquí no ha terminado de arrancar el podcasting, por ejemplo, en el medio del americano, donde compiten en el vídeo, que es rápidamente como cualquier canal de YouTube? Y aquí, en podcasting, parece que no tenemos arrancarlo y, además, en general, porque YouTube ha perdido más tirón, el vídeo ha perdido más tirón y el podcasting no termina de ver el tirón que te viene de todo el mundo. Como yo no te conozco. Sí. ¿Cómo te llamas, por favor? Ah, Paco. Paco, qué cantada. Me voy a meter un momentito. Da ya el podcast un par de años. Están pasando muchas cosas en el podcast español. Hace poco se ha lanzado a la plataforma Honda, por ejemplo, de podcast especializados. Y dale un poco de tiempo. Está llegando un poco más tarde, pero los hábitos de consumo de podcast están creciendo durante esta pesaduridad. Yo llevo muchos años en el podcast. Entonces, estoy muy metido en el tema. Estás metido también, ¿no? Pero es que ya vamos a estar cuatro años diciendo, bueno, ya arrancar, ya arrancar. Bueno, ¿y tú qué crees antes de que te contestes Sergio? ¿Qué va a pasar? Pues, si te digo la verdad, no estoy muy seguro. Yo creo que falta aquí, a lo mejor, podcast estilo Todo Poder, etc. Sí están haciendo un analogo de difusión de lo que es el podcast. Fuera de los típicos podcasts. No tenemos que ser el programa de radio que luego se vuelve, sino que la gente conoce. Bueno, que hay cosas independientes hechas fuera de lo que es la radio profesional y que, bueno, que está accesible. Es decir, hay books, aunque no sea la plataforma ideal, bueno, pero también está facilitando un poco a la gente la llegada a esto y ahí estamos. Pero no sé, en Estados Unidos hace ya bastantes años que se ha profesionalizado mucho el mundo del podcasting. Y aquí lo ves, quizá también, pequeña crítica a la Asociación Internacional del Podcasting, que creo que no ha hecho la labor que tenía que haber hecho en este sentido, no lo sé. Yo te digo que noto que me dedico también al mundo del podcast y noto que cada vez hay más, me da más propuestas de cosas, cada vez la gente que quiere sacar el propio podcast de su blog, de su historia. Pero es parte de lo que pienso, y ya le doy paso a Sergio para que nos contestes. Yo creo que aquí te dará el podcast cuando haya una aplicación que te permita escuchar lo fácil en el coche. ¿Dónde escucháis la radio? O para el móvil, una que sea más útil, porque es verdad que hay otras plataformas, pero todavía a lo mejor no son interesables. Puedes estar iTunes y demás, pero yo creo que te puedo agradecer a los juegos, bueno, sobre todo agradecer a Pablo también, que es una persona excelente y además que lleva toda la vida con uno de los juegos de mesa, moviéndolo con su podcast, me ha ayudado un montón también a los inicios. Y es verdad que se dedica al podcast, que ya le he tocado el vídeo, todavía no, espero que algún día hablas porque sé yo que se vea muy bien. Está obsesionado por el podcast, ya está. Hombre, lo sabemos que también el podcast tiene un bonito. Yo ahora voy a la segunda parte de la pregunta, que es por qué en los juegos de mesa tiene más éxito el vídeo, porque es algo muy visual, o sea, en los juegos de mesa es algo que con una imagen ya estás enseñando todo. Que no estoy quitando mérito al podcast, porque además yo lo escucho podcast, me lo paso muy bien y además son necesarios, pero igual triunfo más en la parte del vídeo porque es algo mucho más de... Como tú has comentado, podcasts como Todopoderosos, que al final están hablando de... y no se ha dado tan visual, también lo son a YouTube y lo puedes ver, pero son charlas o tertulias y no hace falta que sea tan visual. Yo creo que en el mundo de los juegos de mesa igual ha sido un poco eso. Sí. Creo. Paco, un podcast de juegos de rol. Incluso mi introducción es de juegos de rol en podcast. Algo ha interesado. ¿Eh? Ya tenemos. Hay, hay, hay. Claro que sí, hombre. Bueno, pues había más preguntas, ¿no? ¿No? ¿Han visto alguna mano más? ¿Puede ser? ¿Es posible? Ahí, ahí, no sé si se limpia. Ah, no, sí. Vaya. Quería ya invitar esa mano. A ver. Uy. Voy a decir que estoy haciendo aquí un Instagram Stories en directo, con lo cual estáis siendo grabados. Os estoy captando, soy un poco por los dos. Y, eh, no es exactamente una pregunta. Lo que quiero decir es que, eh, vamos a empezar ya previo la ley ya. Queremos dar, eh, las gracias a los participantes, como ha dicho ya Sergio. Y queremos pedir solidaridad y compañerismo. Muy bien. Uy. Porque hay unos componentes, eh, comunes para todos los equipos y, 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 y los he clasificado muy separaditos para que haya para todo el mundo. Nancy, ¿por qué no hacemos una cosa? Si quieres, le das a mi compañera Marta tu móvil. Sí. Y te vienes aquí con nosotros. Venga. Porque Instagram están asustados escuchando una voz. Sí, no me quieres ver nada. Venga. ¿Cuántas veces te han subido a una entrevista? Más fuerte, que si no, no se sube. Claro. Te sube mucho, Nancy. ¿Te puedes dejar? Bueno, alguna vez. Vale. Sí, ya estoy acostumbrado. Sí, como superactriz. Sí, como superactriz. Pues... Solidaridad. Que ahí os lo cojáis todo, que esto no es Masterchef. El pastel, exacto. No, Masterchef, pero... Eso es, eso es. Hay, hay algunos componentes, los he separado, ¿vale? Y hay cartón, hay plástico, hay cubitos de madera, eh, sed generosos, eh, ayudaos, es decir, es algo de buen rollo. No vamos a ir al resultado, vamos a pasárnoslo bien. Y creo que el concepto es, vamos a intentar hacer algo chulo y vamos a intentar ir al concepto. No, 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 no... Si nos venimos a hablar, perfecto. De toda la primera. Yo voy a estar apoyados a dos, pero eso... Espero que eso... Espérate. Yo creo que tienes que poner elٍjo en prínchio. ¿Que así? Que si no, nos viene a dar uno. ¿Y qué más Nancy? ¿Por qué ahora vamos a ir al final? Sí, ahora vamos al final. Vale, vamos a hacer una cosa, y es que vamos a anunciar el tema, pero para eso necesitamos expectación. ¿Y cómo se hace la expectación cuando se tiene única expectación? Efectivamente, rodillas, asientos, a ver, si no escuchamos expectación lo decimos. El tema es, atención, tema libre. Es que me ha dado mucho... Me ha estado... ¿Estás de acuerdo? Muy bien. A ver, esto tiene una razón, como ellos son muy valientes, y es la primera edición, tienen que tener cierta ventaja. Entonces, el tema va a ser libre, lo que no significa que tengan que descuidar el tema, que presenten lo que quieran, pero algo chulo. Podéis hacer un juego de hacer una granja con ovejitas, pero si no, es un poco más, las ovejas son mutantes... Podemos decir que el tema, más que libre, es tema chulo. Eso es. Es tema libre, chulo. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, volvemos con la programación de... La mecánica, que es lo importante. Ah, la franca. Es que lo hemos hecho aquí mucho. Lo hemos hecho aquí mucho. Lo hemos hecho aquí mucho mucho. Vale, esto lo quiero explicar un poco más así. Bueno, la mecánica, que es lo importante al final, yo con una frase más o menos voy a decir de qué tiene que ir. Y es lo que yo soy para que ellos se lo han preparado por eso, porque no se lo han visto de datos. Vale. Entonces, todos conocemos los juegos de colocación de trabajadores, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Qué son? Ponme un ejemplo. No, a ver, sí, sí. Se los conozco. Era cuatro. Vaya, no, sí, sí. Con la colocación de trabajadores tienes unos recursos, y entonces los tienes que distribuir con inteligencia suficiente. Pones al muñequito, al poner al muñeco, te llevas a la. Yo, por ejemplo, ahora, si los tengo un muñeco con el padrino. Es su colocación de trabajadores. Ahí los pones a los bastes, para que corten cabezas, lo ven. Te tiren al, tío, como has dicho antes. Te tiren al. Tío, todavía estoy ahí, ¿eh? ¿Dos? ¿Dos atentados? ¿En la misma parte? Es que puede dar que pique, puede dar que pique. Pero lo guay ahí es, ponte tú a tirar a la gente del río. Ya lo hice, pero ¿con quién? Si ya no nos habían matado a todos. Tienes al rota. Pero no te quejas de ellos, te quejas de lo que te hacen. Totalmente. Más, tú tienes ya tu estrategia. Tú vas a matar a más gente, pero los asesinos te lo matan. Eso es. Claro. Es mucho el foo, por cierto, si podéis probar. Pues esto es la colocación de trabajadores. Pongo un muñequito, pongo algo, y me da algo a cambio, una acción, un recurso, lo que sea. Pues la mecánica es descolocación de trabajadores. Esa es la mecánica. Y ahí cada uno que haga lo que quiera. Yo no iba a ser muy claro, lo he dicho. La mecánica es descolocación de trabajadores. Te machulo en mecánica de descolocación de trabajadores. Cada uno que se imagine lo que quiera, yo creo que está más o menos claro. Pero podéis ser libres. Y ya está. No voy a decirte que no es peor. O sea, que... Pues ahora tenemos una cosa. Es lo que hay. Es que la cosa era sorprendedora. Os digo una cosa. Nancy y Sergio Verán, tengo ya ganas de jugar a ese juego. Sí. De descolocar no existe. Y no existe todavía. Porque imagínate. Pues ahora sí. Nancy, Sergio. Un placer. Muchísimas gracias. Y el domingo. A mí os espero. Que ya me la apunta en el vídeo. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades. Gracias. 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 Gracias.